La Corporación de Estudiantes y Profesionales Cognagora hará un conversatorio basado en empleo, educación y emprendimiento. Les contamos cuál es el propósito de este evento y el apoyo que reciben de la Secretaría de Educación de Guarni. La Corporación de Estudiantes Cognagora realizará un conversatorio el próximo 31 de mayo donde se abordarán temas de interés público para el municipio. Les contamos acerca de este encuentro. Vamos a tener un conversatorio de educación, emprendimiento y empleabilidad. En este conversatorio tendremos a ponentes muy importantes en la región que hablarán desde su experiencia qué serán los retos que debe tener Guarni en estas tres líneas importantes en los próximos años. Entonces vamos a tener a invitados como Camila Escobar, gerente ejecutiva de la Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño. Vamos a tener un decano de la Universidad de Antioquia que ya pronto nos va a confirmar y estamos en gestiones con un emprendedor que también nos hablará y nos ampliará el campo de qué realmente es emprender. Y lo que queremos el 31 de mayo, el viernes 31 de mayo, es contarle a toda la comunidad guarneña que existe una Corporación de Profesionales que está pensando en la formación, en la vida académica, está pensando en la trascendencia del municipio, en la proyección y en el desarrollo social. Los enteramos de qué es Cognagora y cuáles son los puntos por los que trabaja esa Corporación de Jóvenes que pretenden incluir la población estudiantil y generar más oportunidades para esta. Hace muchos años como unos pelados, unos jóvenes, nos pensamos por qué no tener una Corporación de Profesionales, de chicos, de chicas que trabajen a favor del municipio y no tienen que depender de otras municipalidades para esto. Entonces, con este fin y junto con otros perronajes de nuestro municipio, creamos la Corporación Cognagora. COC por Corporación de Guarne y Ágora porque el Ágora para Grecia es como este lugar de pensamiento donde todos los ciudadanos se reúnen a pensar y a debatir sobre la ciudadanía, sobre la economía y sobre la política. Entonces, nuestra Corporación es del municipio, integrada por jóvenes del municipio y que tiene su principal finalidad, trabajar para todas las áreas del saber de nuestra municipalidad. Se extiende la invitación para todas las personas que quieran asistir al conversatorio, ya que se tratarán temas de sumo interés para la comunidad. De igual manera, todo aquel que quiera incluirse en esta corporación pueden obtener información en las redes sociales como Corporación Cognagora.